Hay muchos aspirantes, emprendedores, pero no logran la meta de formalizar el negocio porque miran muchos aspectos en el lado positivo de lo que ellos saben hacer, pero también hay un lado negativo. ¿Qué me puedes decir de eso? Sí, es que es muy diferente a alguien que es bueno hacer algo y lo que es el conocimiento de negocio completamente. Porque sí, hay muchas áreas de negocio. Entonces uno puede hacer y tener una idea y tener un talento para hacer algo, pero ya eso, volverlo al negocio, se requiere saber más. Y abriendo un negocio, tienes muchos pasos y a veces uno se siente ahogado con todos los pasos. ¿Y cómo comienzo? Porque hay tanta información ahora. Antes porque no había y ahora porque hay, eso también causa... Sí, causa el hecho de pensar mucho y no de no actuar. Y sí, no saber qué paso dar.